en un avance de noticias siguiendo paso a paso todas las incidencias y los efectos de la tormenta Isaías en el territorio nacional vamos a conectar directamente con el periodista Vladimir Paula se encuentra en municipios de la provincia Duarta específicamente en el cruce de Yaiba en el municipio de Castillo adelante Vladimir gracias a ustedes en el estudio en esta cobertura especial para Telenor dándole seguimiento a la tormenta Isaías nos encontramos en este momento en este momento en el tramo carretero Castillo Nagua como ustedes pueden observar detrás de mi unidades de Edenorte unidades de compañía telefónica bomberos trabajan en lo que es quitar en estos momentos despejar la vía que se encuentra obstruida desde hace horas producto de que un árbol gigantesco wow wow señores en estos momentos acaba de suceder algo fuera verdad acaba de ocurrir un accidente en estos momentos un miembro de justamente de de las brigadas que se encuentra realizando las labores de limpieza acaba de sufrir un accidente un lamentable accidente en el momento de que vamos a ver a ver paso porque ahora vienen los miembros de los miembros del 911 a socorrer una si la situación que se ha registrado en estos momentos aquí con un uno de los miembros repito del cuerpo de bomberos que se encontraban despejando la vía producto del árbol gigante que cayó y obstruyó esta vía hace un momentito pudimos observar cuando él cortaba la rama como cayó y tenía en wow vamos vamos a conversar con con el representante del cuerpo de bomberos en esta unidad lamentablemente acabamos de presenciar justamente ustedes en esta labor aquí lo que ha ocurrido si ahí tuvimos un pequeño accidente con uno de los miembros desde norte los que están habilitando junto con nosotros la vía san francisco en agua lamentablemente hay uno de los miembros de ellos ya lesionado lesionado la motosierra verdad no 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 fue con el pavimento cuando cayó cuando cayó se se cortó el pavimento que ha ocurrido aquí con este árbol ha obstruido la vía verdad sí sí esto es frecuente esto es frecuente mayormente acá desde que hay una brisita como ustedes pueden observar alrededor hay mucho javillo y eso había los propietarios dueños de finca lo han secado y eso tiene que de que viene un pequeño viento le hace 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 caer colapsar el árbol qué tiempo llevan ustedes ya despejando esta vía de tomando en cuenta la magnitud del árbol no tenemos aproximadamente 45 minutos ya en esto acá despejando la vía ha habido una necesidad de desviar entonces si tuvimos que desviar donde le dicen pueblo viejo a salir a salir arriba acá al cruce de donde nos encontramos en el en yaiva y la comunidad de yaiva muy bien se ha visto afectado entendido eléctrico sus cables de alta tensión sí sí es muy afectado ellos van a hacer ahí se va a tomar yo unas tres o cuatro horas habilitando y templando lo que es el tendido eléctrico de manera que prácticamente podemos decir que esta zona estará sin energía eléctrica y las horas y estará en las próximas horas no se sabe no se sabe qué tiempo definitivamente estaremos sin energía eléctrica porque como ustedes pueden ver la magnitud tan todo el tendido está en el colapso del suelo el nombre suyo entonces coronel radame fernández muchísimas gracias coronel radame fernández del cuerpo de bomberos castillo provincia duarte muchísimas gracias al coronel radame fernández ya ustedes han escuchado producto de los vientos que ha causado en esta zona la tormenta isaías los miembros del cuerpo de bomberos de castillo acompañado de brigadas de de norte compañía eléctrica realizan en estos momentos el despeje de esta carretera que comunica hacia el municipio de nagua y lamentablemente también pudimos observar como en sus labores ardua uno de los jóvenes que realizaban las labores de limpieza con la motosierra sufrió cobertura total en estos momentos observen ahí como estos cables de alta tensión se encuentran prácticamente bueno en el suelo luego de que fueron aplastado por ese gigantesco árbol que impide y obstruye el sistema energético en esta zona de la provincia duarte cobertura total para telenor dándole seguimiento a isaías desde el municipio de ella eva castillo en la provincia duarte vladimir paula regreso con ustedes muchísimas gracias al periodista vladimir paula regresamos más adelante con más informaciones mientras tanto continúe con la programación de los sosobrosos y ¡Gracias!